Ayer en Jujuy, vamos a hablar de la ley de medios, también por supuesto ayer fue la batalla, mejor dicho la audiencia en la Corte Suprema que estuvo apasionante, Lorenzetti la rompió repreguntándole a los abogados de Clarín, algunos que trastabillaban un poquito también a los abogados del gobierno que también trastabillaban la muy buena abogada del AFCA que sorprendió, que contestó 50 preguntas al hilo y no paraba de hablar San Juanina, que la corrieron porque era de Mariotto, la sacaron, muchachos en el AFCA, avívense, no porque sea de Mariotto muy interesante, contestó socialmente, políticamente, técnicamente, contestaba todo ella